Creo que perder el miedo, le faltaría explosividad y confianza. Siento que no le falta nada, siento que no le falta nada a mi equipo y no es por nada, pero yo siento que las veces que ha ganado el equipo rojo ha sido suerte. A todos nos falta, sobre todo a los nuevos, nos falta concentración, a los detalles. A mi a veces se me pasó, un día se me pasó una campana, casi me muero, o sea fue como que, yo como puedo ser tan tonta. Concentración más que nada y el mosquetón también, full, full del mosquetón. A mi, bueno a mi, hombre. Bueno, también siento que un poquito más de organización. Mira, yo creo que al equipo rojo le falta comunicación, le falta mucho más apoyo, le falta motivación, por así decirlo. Concentración, concentración y un poco más de, no, solamente concentración, porque la garra la tenemos, las ganas también cada uno y estamos bien, por ahora creo que vamos bien. Yo creo que le falta una unificación. En este momento, hay otras veces que es mucho el desentendimiento que hay entre el equipo y digamos que la culpa sí la podemos tener nosotros porque la gente no está concentrada, que también ocurre, pero en este momento, aparte de que haya un poco de desconcentración, porque se han demostrado en algunas competencias, que si me dejo el casco, que si no se quede, que si tal, que si se me ha olvidado el arnés. Aparte de eso, yo creo que sí que hay en este momento una influencia pequeñita de mala suerte en el sentido de las lesiones, de lo de Daniel, de lo mío, que he regresado fuerte, pero todavía me falta un poquito.